Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, a lo largo del tiempo, nuestros gustos han ido evolucionando. Pero al mirar algo que consideramos hermoso, ya sea un objeto, un rostro atractivo o la delicadeza de unas flores, nos damos cuenta de que lo que muchos consideran bello suele ser apreciado por la mayoría. Esto sugiere que hay ciertas características universales que nos llevan a apreciar la belleza. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado descubrir qué es lo que hace que algo se considere bello. Buscando una especie de fórmula en la naturaleza que rija estos criterios. En esencia, esas reglas suelen involucrar proporciones, relaciones funcionales y, en términos amplios, conexiones matemáticas. Razón Áurea Stephen Marquardt, un investigador de la Universidad de California en San Diego, ha demostrado que los rostros considerados más atractivos tienen proporciones que se alinean con la famosa Razón Áurea, una fórmula matemática que los griegos desarrollaron para tratar de medir la belleza. Esa relación se puede aplicar a diversos aspectos, incluidos los rostros y cuerpos humanos. Leonardo da Vinci, por ejemplo, utilizó esta proporción en su emblemática obra El hombre de Vitruvio, para representar el cuerpo masculino ideal. La premisa fundamental de la proporción áurea sostiene que a medida que las proporciones de un rostro o un cuerpo se acercan a este número, mayor es su belleza percibida. Si quieres saber cuáles son los hombres con estas características, quédate, ya que a continuación, te traemos una lista de los hombres más guapos basada en este estudio. Toma nota y dinos qué opinas. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Aaron Taylor Johnson Aaron Taylor Johnson ha sido nombrado el hombre más guapo del mundo según la proporción áurea griega de la belleza, con un impresionante 99.2% de ajuste a esta fórmula que mide la perfección física. Este reconocimiento se produce en un momento en que el actor de 34 años ha sido considerado como un candidato para suceder a Daniel Craig en el icónico papel de James Bond tras su última película. 2. Lucien Laviscont La Viscont obtiene una impresionante puntuación del 99.1 en longitud y anchura de su cara, lo que lo convierte en un modelo de simetría facial. Además, sus labios perfectamente formados le otorgaron un notable 97.4 en esta categoría. También se observó que el espacio entre su nariz y el labio superior fue un factor clave en su alta puntuación. 3. Paul Mezcal Paul Mezcal ha irrumpido en la escena como uno de los hombres más guapos del mundo, siendo considerado el tercer lugar en la lista basada en la proporción áurea, con una puntuación de 93.1%. Este porcentaje resalta la armonía de sus rasgos faciales, desde su mandíbula definida hasta sus ojos que parecen contar historias por sí mismos. además, el análisis indica que su nariz y la distancia entre sus ojos son características que cumplen con las proporciones ideales que muchos consideran atractivas. 4. Robert Pattinson Robert Pattinson, el aclamado actor británico, ha sido reconocido como el cuarto hombre más guapo del mundo, con un 92.1% según la proporción áurea. Su atractivo radica no solo en sus rasgos físicos, sino también en su versatilidad como actor. Pattinson, conocido por su papel de Edward Cullen en la saga de Crepúsculo, ha evolucionado a lo largo de los años, eligiendo papeles que le han permitido mostrar su rango actoral. Además, su look distintivo, que a menudo combina un estilo desaliñado y un aire de misterio, añade a su encanto. 5. Jack Laudan Jack Laudan es considerado el quinto hombre más guapo del mundo. Este escocés de 33 años ha deslumbrado con su presencia en la pantalla grande y pequeña. Pero, ¿qué es lo que realmente lo hace destacar en el mundo de la belleza? La razón detrás de su reconocimiento radica en su simetría facial, que se alinea perfectamente con las proporciones ideales de la belleza, con un impresionante 89.95% de coincidencia. 6. George Clooney George Clooney, el indiscutible galán de Hollywood, ha sido considerado el sexto hombre más guapo del mundo. Lo que realmente lo coloca en este codiciado puesto es su asombrosa simetría facial. Al analizar su rostro, se puede observar que la distancia entre sus ojos, la forma de su mandíbula y la proporción de sus rasgos se alinean perfectamente con la proporción áurea. Clooney cuenta con un 87.56% de coincidencia con esta proporción, lo que resalta la armonía y equilibrio en su aspecto. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.